Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos del episodio 6 de Cutie Pie. Por cierto, les voy a pedir mucha paciencia para los próximos vídeos porque ahora me siento un poco mal de salud, me enfermé de forma improvisada y la verdad no tengo tanta energía como quisiera, pero no podía dejarlo sin vídeo. Entonces, antes de continuar este vídeo, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Ahora sí, ¡comencemos! En este episodio vamos a ver muchas cosas interesantes y divertidas. La parte divertida es que Nuer está acercándose a Cuba en un intento por conquistarlo, pero ahí aparece el amigo de Cuba, Zing, para impedirlo. En los avances del próximo episodio, Cuba le dice a Zing que sabe las intenciones de Nuer y que no tiene nada de malo que él quiera coquetearle. Pero Zing le pregunta a Cuba si le gusta Nuer. Les vuelvo a recordar que Zing no quiere que Cuba se vea involucrado en algo malo, ya que Cuba está comprometido y Zing no quiere que Cuba caiga en la tentación de engañar a su prometido. Sin embargo, en algún punto de la historia, Zing y Nuer van a enamorarse porque ya saben que del odio al amor solamente hay un paso. Supongo que a Cuba no le interesa que Nuer coquetee con él o no, ya que Cuba piensa que su compromiso con Lian está roto. Pero créanme cuando les digo que Cuba va a enamorarse mucho más de Lian ahora que está viviendo con él, así que en algún momento a Cuba le va a incomodar los acercamientos de Nuer con él. También veremos a Lian recogiendo a Cuba de su universidad. Probablemente sea la parte del libro donde Lian conoce a los amigos de Cuba. En esa parte, los amigos de Cuba fingen ser chicos estudiosos y bien portados para poder crear una buena impresión en Lian, lo cual es gracioso porque Lian ya sabe la especialidad real que estudia Cuba. Cuba piensa que Lian cree que él estudia ingeniería informática, lo cual no es cierto. Luego vemos que Hiaji y Dio se están acercando un poco más, ya que ahora no se ocultan secretos. Sin embargo, Dio quiere que Hiaji y él pasen más tiempo juntos. Lo que sucede es que Hiaji quiere proteger a Dio, ser su guardián, pero no quiere darle falsas esperanzas diciéndole que estarán juntos, ya que Hiaji no se considera merecedor del amor de Dio, ya que se siente culpable por algunos acontecimientos que sucedieron en el pasado. Luego se los contaré en un video. Vemos a Hiaji muy borracho y luego Lian lo lleva a su casa para que deje de tomar alcohol. Y en ese momento aparece Cuba y al parecer escucha la conversación de Lian y Hiaji. Creo que ese podría ser un punto clave para que Dio se entere de lo que Hiaji le está ocultando. Luego vemos a Lian y Cuba en una situación un poco extraña. Tal vez es uno de los sueños de Cuba donde se imagina a Lian como un vampiro, es lo más probable. Pero la escena final que aparece en los avances del próximo episodio, sí será la adaptación de un fragmento del libro. En esta escena Lian y Cuba se besan, o mejor dicho Lian besa a Cuba. Lo que pasa es que Lian le pide ayuda a Cuba para cortar unos limones. Pero Cuba no sabe nada sobre cocinar, nunca ha cortado limones, así que coge un cuchillo muy grande. Lian se asusta porque piensa que Cuba puede lastimarse usando el cuchillo, así que se lo quita y lo regaña. Cuba se siente muy triste porque Lian nunca lo había regañado. La voz de Lian enojado le hace recordar a Lian diciéndole que no lo ama. Cuba se pone a llorar y aunque trata de ocultar su rostro con sus manos, Lian lo detiene y le pide a Cuba que no llore porque solamente estaba tratando de cuidarlo. Entonces Cuba siente que ha vuelto a enamorarse de Lian porque nunca había escuchado que Lian se preocupara por él. Luego Lian lo besa y cuando se da cuenta que Cuba le corresponde el beso, lo detiene un momento y luego vuelven a besarse. A partir de ahora se vienen muchos besos amigos, van a tener una dosis alta de azúcar porque los momentos dulces están por llegar. Espero que les haya gustado este video, nos vemos la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.